Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Soy Lilian Melis y en el día de hoy les voy a mostrar una pequeña transformación en la oficina de mi casa. Les muestro brevemente un poco la casa para que puedan ubicar a donde están la oficina. Como pudieron ver, la oficina está a mano derecha de la puerta principal. Cuando abren la puerta, es una de las primeras cosas que ven, mis amores, porque es una oficina abierta. Entonces, una de las cosas que más me molestaba de la oficina es el piso. El piso en alfombra y para colmo rosada, mis amores. Tenía que estar constantemente limpiando y no era suficiente. Otra cosa que me iría a cambiar rapidísimo era el escritorio, pero esperando a poder cambiar el piso, mis amores. No había comprado el escritorio porque yo quería que este luciera bien. Bien, estas butacas aún las conservo, mis amores. No sé si les cambio la tela o compran unas butacas nuevas. Esas chimeneas las hicimos mis fotos y yo antes de yo tener el canal de YouTube. Así que hicimos algunos cambios, mis amores, para otras cosas que todavía quiero cambiar. Citar la oficina, ubicar esas fotos en otro lugar, cambiar el cuadro, quizá cambiar la chimenea. Pero todo al paso, todo por parte, pero yo les quiero mostrar este proceso a ustedes para que ustedes sean parte. Ya saben que faltan muchas cosas todavía por cambiar, pero lo que se ha cambiado los quiero compartir con ustedes y lo que seguiré cambiando también. Como pueden ver el piso, no hacía como lucir bien la oficina y obviamente tampoco el escritorio, pero pues yo trataba, ¿no? La butaca no me gusta el color tampoco. Me fui a trabajar y cuando llegué ya mi esposo había quitado el piso, la alfombra. Entonces no le grabé el proceso del piso porque yo lo quería abrir, mis amores. Esto es el resultado final, mis amores, del piso. Mire el cambio que le da, elegí un color claro que me fascinó. Y los muebles que estoy utilizando ahora en la oficina saben que son de Amazon, tanto el escritorio como el mueble que está en la esquina y la mesquita del piso. Le hice un video de cada uno de ellos cuando abrí los paquetes y cuando lo estaba armando. También les voy a dejar los links en la cajita de información por si les interesa. Y saben que a dónde está el árbol, ahí les quito una butaca, obviamente las quito para que el árbol pueda lucir mejor. Ahora cuando pasa la Navidad, que ya está pasando, entonces creo que no la voy a colocar la butaca de vuelta hasta que no compre otra butaca o le cambie la tela.